¿Qué onda guapas y guapos de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy les vengo trayendo un video bastante épico Porque vamos a desmentir a mucha gente, incluso a muchas teorías de tantos miles y millones de personas, incluyéndome a mi Porque vamos a decir la verdad sobre Yondoy, que pues muchos la han de estar esperando y pues nada, espero que les guste mucho Esta investigación chicos fue en base a datos de Roblox, fue en base también a desarrolladores de Roblox y muchas cosas más Así que pues es una, pues se puede decir que lo que vamos a decir aquí está 100% confirmado Así que pues nada, esta es la verdad chicos de Roblox que muchos no sabían, así que es como el lado oscuro Espero que les guste mucho, pero antes de todo chicos ya saben, no olviden dejar su like para ganar Robux Si no dejan su like chicos van a entrar una maldición y nunca van a tener Robux y ya nunca teniendo Robux Miren, o sea van a querer comprar cosas y no van a poder comprarlas, así que deja tu like ahorita mismo Así que deja tu like o si no vas a entrar en esta maldición de los dioses de Roblox Así que deja tu like ahorita mismo y deja también tu like si te gusta Robux Y si te gustan los Robux y si te gusta Roblox, así que entonces dejen su like papus, así que vamos allá Eh, les quería comentar chicos, para la gente que no sepa que mi perfil Ya saben chicos, todos agréganme a mi perfil, denle los 3 puntitos y síganme, vamos por los 200.000 seguidores Y mándenme solicitud que voy a estar agregando a todos, así que vamos, vamos Guapos, ¿les gustaría ganar Robux para poder irse al catálogo y poder comprar cualquier cosa para que su personaje se mire bien pro? Pues si es así, pues les voy a poner un reto para que ustedes lo hagan, es muy sencillo Solamente tienen que darle like, suscribirse y activar las notificaciones en menos de 3 segundos Yo sé que sí lo pueden lograr, así que pues nada, les voy a contar, vamos a ver si son rápidos Y si lo logran chicos, quiero que vayan a los comentarios y que comenten su nombre de Roblox con el hashtag teamfacitos Puro hashtag teamfacitos, ya saben, puro teamfacitos Y pues nada chicos, es todo lo que tienen que hacer, como pueden ver hay mucha gente aquí comentando Ahorita vamos a ver el ganador, 1, 2 y 3, vamos, 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 vamos Ok, espero que lo hayan logrado, vamos a agarrar el ganador del video de hoy Como les digo, estaría agarrando random, así que pues pongan comentarios chidos, siempre con el hashtag teamfacitos Y pues nada, yo solamente chicos, para hacer una demostración de como vamos a pagar Robux Pues yo me voy a ir al grupo, que como pueden ver tengo 2600 Robux Y les voy a mandar Robux, así que pues nada chicos, como pueden ver este acaba de ganar 100 de Robux Por solamente estar suscrito al canal, tener las notificaciones activadas y haber dejado un like Así que, como les digo, todos ahorita mismo a dejar su like chicos, para ganar 100 de Robux Y como pueden ver, ahí estamos mandando los 100 de Robux, felicidades guapos, felicidades, los quiero mucho Puro hashtag teamfacitos, así que todos a comentar ahí, miren, Bater es necesario que se metan al grupo Para que puedan reclamar sus premios, y pues nada chicos, como pueden ver, estamos dando bastantes ganadores Y pues nada, muchas felicidades, síganme, y pues nada chicos, vamos a ir con John Doi ahora sí Y pues ya saben chicos, que John Doi es el segundo personaje Bueno, vamos a empezar con toda la investigación chicos Ya saben que John Doi, pues fue muy famoso debido a que fue un usuario que se metía a los juegos Hacía muchos destrozos, y de repente desaparecía El caso chicos, es de que el misterio llegó a ver, al ver de que fue un usuario súper antiguo Incluso el segundo usuario que existió en Roblox Después de este, no hay, o sea, después de este está Roblox Y para la gente que no sepa quién es este tipo, dicen André, pero para qué, Roblox, para qué quieres tu usuario Si tú no sabes, casi todos los ítems que tú compras, por ejemplo Si tú te vas al, 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 al catálogo Y tú dices, y tú ves que aquí dice, de Roblox Muchos van a pensar que es la página No, es el usuario de Roblox O sea, y si, y si tú compras esto, pues va para esta cuenta Y aquí le llegan los millones y millones de Robux que toda la gente compra Imagínense, o sea, esta cuenta debe tener muchísimos Robux Pero no es el caso de este video, así que Después de esta van a decir, André, pero debería existir la cuenta número cero No existe la cuenta número cero, chicos Es este tipo, tal vez, pero no existe Y pues nada chicos, vamos a poner la cuenta número dos Que fue el segundo usuario después de Roblox en crear un O sea, se puede decir que fue el primer usuario Porque Roblox ya es la computadora El caso es de que John Doi fue el segundo usuario Obviamente chicos, después de que tú creas un juego ¿Qué haces? Lo pruebas El caso es de que John Doi, para la gente que no sepa chicos Es un nombre súper típico de el mundo O sea, bueno, peculiarmente de Estados Unidos Porque John es utilizado por los desarrolladores O por las páginas y todo eso Como el nombre de texto ejemplo Es como decir, pon aquí tu nombre Y te aparece ahí de fondo Para que tú te des una idea de cómo debes de poner tu nombre Juan López o Juan Pérez Es como el nombre típico Es como John es un nombre súper típico como Juan en México Así en Estados Unidos, John es el nombre más típico Y significa Juan Y Doi es el nombre más típico Es el apellido más típico de Estados Unidos Que es como si fuera López El caso es de que son nombres típicos Que por programación y por las páginas Es utilizado Y ahorita investigué chicos también Como el Se puede referirse a un alias Que es el alias utilizado para referirse a alguien desconocido Es como lo que utilizan las páginas Para referirse a alguien que está ahí Pero que fue utilizado Que no se sabe quién es Es como un usuario desconocido Y este usuario desconocido Obviamente fue creado O sea, vamos a cerrar esta cuenta para probar el juego Este fue una de las páginas O sea, una de las cuentas tester chicos del juego Que Roblox no quiere que sepas ¿Por qué Roblox no quiere que sepas? Porque detrás de esto hay algo muy perturbador Así que, pues nada, vamos a seguir adelante Y como pueden ver, si ustedes ven Este usuario ha jugado En su inventario tiene juegos En su inventario tiene ítems Muchos ítems que fueron probados por este usuario Que fueron checados en los juegos Si nosotros nos metemos a... Y ahora que sabemos de que John Doi Es el tipo prueba Van a decir muchos André, pero también existe John Doi Pues claro No solamente una persona creó el juego No solamente uno lo iba a probar Sino lo iban a probar varios Entonces vamos a poner el 3 Que es John Doi Que igual, para la gente que no sepa Qué significa John Doi Es como Juana Eh, María Es el nombre más típico Como les digo Y Doi pues es un... También apellido típico Eh, López No sé Es el apellido típico de Estados Unidos Y pues todo esto tiene seguidores Tiene muchos seguidores Pues obviamente por las creepypastas Que hubo de ellos Incluso si nosotros entramos para acá Eh, podemos encontrar de que John Doi Eh, es como decir sin nombre O sea Es desconocido Es como un nombre desconocido Que el latín es el caso de las mujeres O sea Obviamente hicieron una cuenta de hombre Y una de mujer Para probar si estas funcionaban bien Para ver qué pasaba A la hora de comprar las cosas Todo eso fue testeado con estas pruebas Se metieron los juegos Checaban si no había bugs Eh, a la hora de lanzar los juegos Obviamente A la hora de también Por ejemplo Con estas cuentas Se metieron a... A ver qué pasaba Si compraba tal ítem Cómo se... Cómo funcionaba Y todo eso Donde entra toda mi explicación chicos John Doi Fue un creepypasta de Roblox Creado como si fuera AeroBrain No sé si me entienden chicos Pero es un creepypasta del mismo juego Que lo hacen más que todo Para agarrar fama Para meter controversia Y muchas cosas así Y pues todo esto chicos Quería decirles de que Pues fue del mismo Roblox creado O sea Fue una cuenta que crearon así No, pues vamos a crear estas cuentas Para probar el juego Y ya después de mucho tiempo Dijo Vamos a hacerlas Para que haga creepypasta en estas Nos vamos a meter ahí A hackear Sacamos videos Cosas así Hacemos revuelo Y lo lograron Y hicieron que Estas cuentas Miren Tiene 300 y tantas mil seguidores Y no muchos lo siguieron Porque muchos se metían a la cuenta Y ya no la seguían Pero miren O sea Las personas que la siguen Miren 385 personas Millones y millones de videos en YouTube Que se creyeron Todo esto incluyéndome Yo me creí esto Que... Y pero chicos Ya saben Si quieren que investigamos A otro hacker Que muchos me han estado comentando Que es el 666 Que prácticamente Este es un hackerazo Que tiene... Es súper popular Miren Nos metemos acá Al 666 Miren Tiene hasta más seguidores Que John Doy Y pues nada O sea Dígame si quieren que traigamos ese video Dice Las circunstancias de nacer A ver Vamos a traducirlo bien Porque Las circunstancias de nacimiento Son irre... 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 Irrelevantes Es lo que hace un don de la vida Que determine quién eres Entonces comentenme chicos Si quieren que hagamos el video Sobre este Desmintiendo y diciendo la verdad Voy a investigar totalmente sobre él Y pues nada chicos Nos vemos hasta la próxima Se me cuidan mucho Los quiero mucho Ya saben No olviden dejar su like Si quieren Robux Ahorita mismo Entren al link de la descripción Para entrar al sorteo Y pues nada chicos Nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias!